Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más en el canal. El día de hoy les traigo un cosito de todas estas cositas que me han llegado. Obviamente las he comprado, no me mandan nada gratis. Así que vamos a empezar. Me fui de compras por la casa de mi mamá. Hay una tienda que se llama Kmart. Y la van a cerrar ya en dos meses. Y realmente es una lástima porque realmente vendían cosas a muy buen precio. Así que bueno, les voy a enseñar aquí justamente el recibo de lo que yo he comprado. Y vamos a empezar. Compré por supuesto unas cositas como maquillaje. Pero también me compré estas sandalias divinas de aquí. Son de Brasil. Así que si tú eres brasileña, mira estas sandalias en las que hacen en tu país. Están re hermosas. En Brasil la talla es 37. En Estados Unidos es 8. Pero a mí me queda muy bien esta talla 7. Así que está preciosa. Miren ustedes el acabado. Es en tonos dorados. Y en color verde agua. Está hermosa. Y esta vale 10 dólares. Y yo la compré en oferta. Que ahorita les voy a leer lo que dice el papel. Lo compré por 5 dólares con 99. Así que estas sandalias. Muy pronto voy a estar viajando a Brasil. Así que se van conmigo estas preciosuras. Porque sirven para ponérselas con short, con pantalón. Porque son unas sandalias muy muy pero muy bonitas. Y luego vamos a pasar para el lado de maquillaje. Y compré estas cositas de acá. Les voy a mostrar este liquid lipstick. Que es de la marca Wet n Wild. De la línea Megalast. Y este es en el color Give Me Mocha 925C. B, perdón. Y este es el color. Es un color precioso, precioso, precioso. Este es un color para todo el año. Para toda ocasión. Para el trabajo. Para alguna reunión. Para salir con las amigas. Para salir con el novio. Este es un color que lo puedes usar. Vamos a decir multiusos. Porque no es un color chillón. No es un color muy brillante. Es un color súper súper chévere. Y este lo compré por... 3 dólares con 49. El precio normal creo que es de 5 dólares con 10 en la farmacia. Y también compré este lápiz de aquí. Este es de la marca Milani. Y este es en el color True Red. Se llama Color Stainment Lip Liner en el número 02. Así que compré este lápiz rojo para hacer el delineado de los labios. Que también me ha gustado mucho. Vamos a tratarlo en uno de los videitos. Y luego compré este colorete. O un colorete de labios. De la marca LAC. Que es... Si no me equivoco... Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre. Es de la marca LAC. Y dice que pinta mate. Este es en el color... CML465 o World Wind. Ahí está. Miren este color. Es preciosísimo. Especial para el verano. Para la primavera. Queda espectacular. Así que también lo vamos a estar probando. Este color me fascina. Y por último, de la misma marca también. Compré este colorcito de aquí. Que me parece muy bonito. Y este es en el color Buttercream. Así que estos son los dos colores que he comprado de esta misma marca LAC. Bien. Estos de aquí me salieron a 2 dólares cada uno. Y el lápiz de Milani me salió a 3 dólares. ¿Ok? Bien. Ya terminamos con lo que viene siendo Playmark. Vamos a pasar... Compré por Amazon unas... ¿Cómo se dice? Unos estuches para mi celular. Aquí está. Y es este de aquí. Que tiene unos diseños de piñita que me encantó. Y lo compré en el color lila. Ahí está. Está súper linda. Por aquí. Y está súper linda. Me encanta el material también. Está súper, súper chévere. Yo tengo el iPhone SE. Y este me costó 10 dólares con 50 si tienen Prime. Luego vamos a pasar por esta cajita de aquí que también me llegó de Amazon. Pero no me acuerdo qué fue lo que compré. Así que vamos a ver qué es esto. Ah, esto es de mi esposo. Seguramente que él compró algo y lo puso a mi nombre. De todas maneras vamos a chequear qué es. ¿Y qué es esto? Ah, esto es algo, alguna parte del carro que va a ponerle. Se llama pieza de chasis. Mi idea. Si ustedes tienen hermanos, ahí está. Les dirán qué será eso. Y también me llegó esta caja de aquí. Y creo que son las toallitas. Sí, ya las vi. Son unas toallitas de la marca Solimo. Que es una marca de Amazon. Amazon está sacando sus propias marcas en diferentes cosas. Vamos a abrir bien esta cajita. Y esas son los packs que yo he comprado. Ahí se los dejo. Son de la marca Solimo. Y estas son unas toallas para, ya saben, cuando te viene tu periodo mensual. Y tienen en cinco diferentes niveles de toallas. Para si te viene poquito. Yo puse el número tres porque mi flow es más o menos regular. Así que yo soy en la talla tres. O al menos esta es la que yo creo que soy. Y la tres es para las personas que tienen un sangrado moderado a pesado. O sea, que te baja mucho. Y a mí sí me baja mucho. Cada uno de estos paquetitos vienen 26 toallitas. Yo me he comprado cuatro de estos paquetes. Y vamos a abrir uno. Porque me compré de una marca la vez pasada. Y también me gustó. Usualmente uso cótex porque es de algodoncito. No me gusta usar las always. Porque en el calor me hace sudar. Y como que la mallita esa se pega. Así que esa sensación no me gusta. Y vamos a abrir esta toallita de aquí. Ok, perfecta. La mallita creo que decía que era de algodón. O no me acuerdo. Pero bueno. Es de este tipo de aquí. Ahí está. Es de algodoncito. Y creo que estas partes celestes son como... Es como el gel que ayuda a absorber el fluido. Así que voy a estarlas probando. A ver qué tal me va con estas toallitas. Pero voy a traer las otras toallitas. Para que ustedes vean de las cuales yo les estoy hablando. Que me han encantado mucho. Bien, esta es la marca que yo les estaba diciendo. Que me ha gustado mucho. Se llama Seven Generation. Free and Clear. Tiene 0% fragancias. Y no ha sido procesado. O no tiene Clorox. Que es muy muy importante. Clorox o lejía. Para que me entiendan en otros países. Así que estas son las toallitas que a mí me han gustado. En estas vienen 14. Y si no me equivoco. Cuestan como 6 dólares. 50 o 7 dólares. Y aquí vienen 26. En cada paquetito. Realmente no me acuerdo. Cuánto pagué por la caja. Creo que por la caja pagué 18 dólares. En la caja vienen 4 de estos paquetes. Así que este. Hagan ahí sus cálculos. Así que voy a estar probando. Voy a estar comparando estas dos toallas. A ver qué tal protegen. Si por ahí hay un derrame o no. Porque es muy importante. Qué tanto puede absorber. La toallita higiénica. Bien mis amores. Eso fueron todas las completas del día de hoy. Fueron así súper rápidas. Y no se olviden de suscribirse al canal. Denle like al video. De esa forma me apoyas. Y también es totalmente gratis. Así que nos vemos hasta otro día. Y no se olviden de suscribirse al canal. Gracias por ver el video.